Monequita de ojos cafés Tu cara, tu piel y tus besos Sé que me estremezco Tus palabras son el corazón Lo estoy sintiendo Pero entiéndete mi razón Lo estoy perdiendo Por culpa de un mal amor Estoy sufriendo No quiero, no puedo, lo siento Voy a seguir viviendo Monequita de ojos cafés Quiero mirarte Monequita de ojos cafés Quisiera llamarte Tus ojos reflejos de miel Quisiera probarte Tu cara, tu pelo y tus besos Sé que me estremezco Tus palabras son el corazón Lo estoy sintiendo Pero entiende que mi razón Lo estoy perdiendo Por culpa de un mal amor Estoy sufriendo No quiero, no puedo, lo siento Voy a seguir viviendo ¡Jajá! ¡Woohoo! ¡Solazo! ¡Sabraso, sabraso! ¡Sabrasito, sabrasito! ¡Sabraso! ¡Yuyue! ¡Qué bonito, qué bonito, los bonitos! ¡Álele, José! ¡A ver qué hablas, compadre! ¡Cada rato para ahí, pismito se ve, pero no, hombre! ¡Chúpele, pichón! ¡Chene, candela, el sabor, por ahí, hermano! ¡Mi gente quiere bailar! ¡Cada rato! ¡Yeah! ¡Yuyuyuy!